No ves, eh, eh, oh de volante Vamos a Chirres y Elizabeth Ay, 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 de ganarme mami Te vas a sumar al proyecto, verdad? Tampoco? Cha, vas a desvolar los veis Y de a papelitos Bueno el pelleo, ese Llegó la música sabrosa de vinil Llegó el famoso tirante, papá Ya está bailando la saladita Bueno mi color es Pompino En Guajaco y sonido Chango En ese balí, papá, ya presente Bienvenido, estás escuchando Para iniciar y agarramos pareja Para que lo vayas a clase Y nos disfruten hoy Oye tú, perra blanca Óyeme cantar Y aprende Vamos a iniciar a bailar y abrimos con sentimiento y sabor a la música Sin antes mandarle cordialmente un saludo a David y sus coquetas que ya nos acompañan Oye, aquí iniciamos Oye tú Oye Verra blanca Llegaron los destructores de señal Y dicen Beno Sobe, Sobe Un rumbero de la Habana a mí me dijo Un rumbero, bela, bela de la Habana a mí me dijo Que la rumba mía buena, buena nunca muera Que la rumba mía buena, buena nunca muera Y hay un gran amigo Fernando Resendiz En ese Llegó el reportaje solidero, papá Que la rumba mía buena, buena nunca muera ¿Por qué te metes conmigo? La guerra de producción de La Tóxica Y mi canal es Gasper TV ¿Por qué te metes conmigo? ¡Sáltale! Tú no sabes cantar Si tú eres un gete perro que solo sabe Yo no soy yo paya a mi Mi cabeza de menor Exige Toda la cognitiva sí señor ¡Sáltale! ¡Oye me encanta! ¿De qué tú bailes a dar al agua cuando viene la linda? ¡Oye me encanta! Échale mire a esa sabrosita El Club Los Pepe Inicen Sombroso Que ayudo a los saladistas y mi carnal El Toto Échale mi Toto Salón Toda la comitiva de Tepito Sí señor Ahí veré Ahí veré Ahí veré Entonces Ahí veré Óyeme cantar Ahí veré Yo no me quedo amigo Pinto Forever Salsa Entonces Sigue Sigue Buenas noches a mí Sí señor Sí señor No me da la gana Oye Sántalo Oye Y para Salón Todos los famosos Chopper y Bryan Caballero Están en el vinilio Para allá Toda la gente Deja de pensar Sí señor Y apresenta La tigana López Vamos a conocer Óyeme Toca Inicen Óyeme Llegaron los pepe Llegaron los pepe Llegaron los pepe Llegaron los pepe Bienvenido Estás escuchando Sonderes.net Cabina Caja Pisa Sube 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 Oye 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 Silva Y Flauta Májense Carga La gran flauta Óyeme Tocan Sabe Sabe Tocan Vamos a meternale ritmo Sí señor Óyeme Tocan Óyeme Tocan Que cosa Sube Óyeme Tocan Óyeme Tocan Ya nos acompañan las estrellas de la salsa por supuesto Qué bonito es estar rodeado de gente de club de baile de hace tiempo Y por supuesto la música que no cambia la actualidad Los pasos Y estar acompañándonos de grandes compañeros de trabajo Por supuesto La gente de Sonido Sabor que está disfrutando de su aniversario Muchas felicidades En este bonito ser musical Bueno mis amigos Todo listo, todo confirmado el día viernes 20 de octubre Ayer nos entré en Michoacán A cinco minutitos del Metro Plaza Aragón Sonido escandaloso Y sensación Barranco Con toda su producción Sonido Pancho Memo Mix A la voz extraña de la salsa Sonido Mex Allí en la fiesta de Benes San Sabrosita Día viernes 20 de octubre Después de ese baile Hemos hecho una gran labor Y quiero agradecer a mi gran amigo Beto Porque se viene algo muy importante para nosotros Donde estamos sumando a Memo Mix Donde próximamente va a recibir una llamada Y una invitación Lo que viene siendo Por supuesto Sonido Echos La clave Los Junior Ala la voz Sensación Barranco Escandaloso Mamarrumba Por supuesto Va a ser una comitiva Que están a punto de hacer Todos completamente con audio Pero antes que nada Vamos a tener una plática Que queremos dejar al lado las envidias Y hacerlo especial para el público Donde están integrados muchos compañeros Que ya se les marcaron Algunos dicen que no Simplemente tendrán sus razones Y se les respeta Pero ya están sumados bastantes Y por supuesto Se trata de que usted Lo disfrute De esta bonita manera Vamos a seguir adelante con la música Porque se trata de que usted baile y goce Y por supuesto Lo vamos a agarrar así Con el ritmo sabroso Sin antes mandarle cordialmente Un saludo A mi gran amigo People Forever Salsa Vamos a agarrar una descarga sabrosa Y por supuesto Vamos a trabajarla al estilo y a la manera de la familia López Vamos a gozar Oye Oye Venga suave, suave Rafito Cargente del Club Cartagena Salud Salud Échale rapito Vamos a gozar Ya nos acompaña Jasmin Perea El Club Los Pepe Inicen Vamos a meterle esa voz Llegué a la China Llegué a la Copetiva Luisito Rey Ciseco Armandito Llegaron los Coquetos Juniors Vigatalia, Copa y Tabaco ¡Suéltalo! 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 Llegaron las chicas juventoneras de Coraza También mi carnal, Alito va a estar sumado a ese proyecto ¡Oye, Caldo! ¡Oye! Vamos a hacer lo sobroso a los Lopes Aquí le metemos el sabor ¡Sí, Señor! Bonito, compadre ¡Sol! ¡Y ahora se acompaña la clase de producción de la Tóxicos! ¡Oye! ¡Oye, Caldo! ¡Sobroso! ¡Sí, sí, sí! y la parte de juventud latina hasta que se acabe la pinche playera síguelo y mike qué cosa salen a los juegos qué cosa este es la familia López se saluda oye a la nariz sí señor venga suave 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 oye solo el pelleo carna ésta es la edad cielo y es mi pelea sí señor venga bienvenido y está suscriptando sumideros.net carina caja pizza venga suave suave mike ajá venga la gana hermanito sus coquetos juniors y a presa de contigo de López con el famoso Chirris y elisabeth oye mi canal de memoria te vas a sumar al proyecto te vas a sumar al proyecto ¿verdad? ¿tampoco? ya va a ser de volado y de a papelitos por el pelleo dice llegó la música sabrosa de vinil llegó el famoso tirantes papá salón ya está bailando la saladita el bueno mi canal es pompino de guajaca y sanino chango en ese balito paño presente Esa que los disco Los destrachos de carne Sonido Sonido Y hoy viene Nacho al mes Hay tocho y cinco más Y hoy viene el sonido de sabor Y hoy viene el sonido de sabor A partir de las tres de la mañana Como tan gusta que al vaquinar Bueno mi canal es un sueño pero al fin yo eh Mi canal es todo y la comitiva ¡Suéltalo a los huevos! ¡Suéltalo a los huevos! ¡Escálele! ¡Suéltalo a nadie! ¡Suéltalo a nadie! ¡Suéltalo a nadie! ¡Suéltalo a nadie! Ya está grabando el reportaje sonidero, eh Y acá le viene salsa brosita Vamos a guardar un poquito, Corris Ya ni tomo Inicen Sigan 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 Un poquito sabor Ay Se va Se va Sabrosos buenos días para bailar y gozar Llegó el son Música para la gente grande Hola mis amigos Vamos a estar trabajando de esta bonita manera Y vamos a darle paso A mi carnal Chema Oye, no se fue el cejo No se lo que está pasando Sonido en sabor Adelante Bienvenido Estás escuchando sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net